¡Oh! ¡Estaba grabando! ¡Oh! ¡Estaba por dar la presentación, boludo! ¡No! ¡No era excelente! Estaba por dar la presentación y así... ¡Hola! ¡Pum! ¡Ban! ¡El ojo me la puso, boludo! ¡Hijo de tu madre! ¡Oh! ¡No! ¡Se es Juani! ¡Ay! Se me fue un poco la mira, la mierda... ¡Aaah! ¡Punto! ¡Juany! ¿Quién es el de los perros, boludo? Algunos con él. ¡D schwer! ¡Naaaaah! ¡Los tiro Juani! ¿Cómo es eso? ¡OGH! ¡Tu tobio al saco! Estaba por saltar conejo. Estaba pesado así conejo me parece. Let's go, let's go. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, shoot ya. Oh, no, no. Una bala, una bala. El la la . Yo No puedo saltar con ejes Me acabo de pisar así con ejes me pareció Con la última Un tiro Un tiro Un tiro Un tiro Tuvo muy buena ese single que le puse Me lo cayo para atrás Oh, oh Si Mati No, ten hijo de puta Cuanto estaba cargando Boludo Upa, otro desafío contra Mati Boludo, estoy apretando click y me disparo Y el chabón dispara primero Si, boludo No, no, no Opa Otro desafío contra Mati No, no No, no, no No, no, no Es el toque Es casual La idea es que dejó de streamear y se recibió el chitante. La idea es que dejó el chitante.